La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. Un ovni sin localizar es doblemente peligroso. Encuéntrenlo. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. La base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. la base lunar destruyó tres y dos fueron derribados en la atmósfera. 3A Control, Autodeportivo Rojo Modelo B de Bravo, M de Miguel, W de Whisky Matrícula 189 Muy bien Señorita, salga del coche, por favor ¿Qué? ¿Por qué? Salga del coche, por favor No lo entiendo, me dirigí a casa cuando usted me detuvo ¡Oiga! 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 Creo que ha sido una estupidez lo que ha intentado hacer Será mejor que me dé las llaves Deme las llaves, por favor No trate de pasarse de lista, señorita OVNI Las psicobondas ¡Oiga! 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 Habla el comandante Stryker Póngame con el comandante Lane Bien, con el comandante Foster No se moleste Solo dígales que llegaré pronto Y que les felicito por su eficacia Hola, ¿qué le ocurre? ¿Podría llevarme más adelante? ¿Qué le ha pasado? Mi coche no quiere arrancar Bueno Vivo muy cerca, a pocos kilómetros de aquí De acuerdo, suba Se lo agradezco mucho Lamento mucho molestarlo con esto No me molesta No hay problema ¿Es usted americano? Sí, lo soy De Boston ¿Ah? A mí me parece que los norteamericanos Están mentalmente mecanizados Me temo que yo no soy así Mire mi coche, por ejemplo Debe ser algún cable o los platinos ¿A qué se dedica, señor...? Clark Daniel Clark Trabajo en un banco Como administrativo Siempre me jacto de ser un buen psicólogo Yo diría que usted es una especie de ejecutivo Pues sí, algo así ¿Petróleo? Una compañía de películas Ah, películas Debe ser muy interesante Perdone, puede dejarme por aquí Vivo por ahí Detrás de esa arboleda Bien Puede usted bajar Ha sido usted muy amable Olvídelo Fue un placer Yo... ¿Qué le ocurre? Señor Clark ¿Qué le ocurre? El coche del comandante Stiker ¿Dónde? A tres kilómetros del cruce 14 Sí ¿Cómo se encuentra? Como si hubiera sido zarandeado por un orangután Pues temo que aún así vivirá, comandante Muchas gracias, doctor Ah, hola, Paul ¿Qué has averiguado? Daniel Clark Edad 44 años Trabaja en un banco casado Y con dos hijos ¿Eso es todo? No tiene antecedentes penales Tampoco tiene multas de tráfico Es respetuoso con las leyes Un ciudadano común Sabremos más cuando lo arrestemos Pues ese ciudadano común Me dio tal tirón Que faltó poco para que me desnucara Sí Existen ciertas condiciones psíquicas Que pueden desarrollar una tremenda fuerza física por periodos cortos Tensiones, violencia de una clase y otra Que se acumulan y... Finalmente explotan Debería descansar un poco Buenos días, señor Buenos días No, estoy bien ¿Cómo van los nuevos pilotos destinados en la base lunar, Paul? ¿Cuándo estarán preparados? Deberían estarlo en un mes ¿Un mes? Serán seis semanas Gracias, teniente Comandante Foster ¿Quiere leer esto? ¿Qué es? Un ultimátum Se les comunica que a menos de aceptar los... Destruiremos la estación rastreadora y luego el Skydriver 3, por este orden También la va a sechado y al comandante Stryker A menos que cancelemos nuestras operaciones ¿Rendirnos? ¿Quién le ha dado eso? Clark debió de haberlo puesto en mi chaqueta Las condiciones Evacuar la base lunar y hacer emerger los Skydrivers Si Clark ha inscrito a esto, sabe demasiado sobre nuestra organización Que se haga una inspección de seguridad a nuestras instalaciones Póngame con los capitanes Skydrivers Sí, señor Envíe una señal de alerta amarilla a la base lunar y mientras esperamos habrá aquí una alerta de... 30 minutos ¿Ha tomado esto en serio? Una vez cierto capitán de policía que recibía 100 cartas de estas a la semana ignoró una y esta le costó la vida Avise al comandante del Ferti, el primero de la lista Sí, señor El segundo de Ferti, el primero de la lista El segundo de Ferti, el segundo de Ferti, el segundo de la lista ¿Qué sucede? Algo rompió la cerca de la 704 Salgan a inspeccionar Inspección en la 704 Inspección en la 704 Inspección en la 704 Ahí está ¡Quieto! Tírese boca abajo ¡Vamos! Póngase de pie ¡Rápido! ¡De pie! ¡Manos arriba! ¡Camine! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Lo tenemos señor Iremos enseguida Lo tenemos señor, iremos enseguida ¿Pasó por el departamento de seguridad? Sí señor Por todas las pruebas Rayos X incluido Está limpio Bien Que esperen fuera ¿Cuál es su nombre? Clark Daniel Clark Pero me parece que estoy un poco confundido Bien, señor Clark ¿Se da cuenta que ha entrado en una zona restringida? No ¿Quiere decir que no ha visto los avisos? Los avisos no ¿Tiene máquina de escribir? ¿De escribir? No No tengo De acuerdo ¡Muerde! Enciérrelo Y diga que lo comuniquen a control Oiga No sé lo que ha pasado Silencio Y siga caminando ¡Camine! ¿Quiere decir que no ha visto los avisos? ¿Los avisos? No ¿Tiene máquina de escribir? ¿De escribir? No No tengo De acuerdo ¡Guardias! Enciérrelo Y diga que lo comuniquen a control 64 segundos más tarde se produjo una explosión de grado 14 Bien, capitán, usted es el experto Debo admitir que no lo entiendo A ese hombre Clark se le despistió y se le revisó electrónicamente No tenía nada Los resultados registrados indican radiación negativa Rayos X negativos Biosensores negativos Y para una explosión de esa magnitud se necesitan 2 kilos de nuestro explosivo más moderno O 2 litros de nitroglicerina El centro de la explosión se registró en el grupo eléctrico principal Sí, con una carga de 10.000 voltios Pero si hubiera intentado volar algo allí Solo habría conseguido volar los fusibles o electrocutarse Lo peor hubiera sido un incendio ¿Había en la base algo que pudiera haber usado? No, no había explosivos de ninguna clase ni material nuclear Nada En condiciones normales con un saco de harina se puede hacer una bomba Pero nada que pudiera provocar una explosión de tal magnitud Capitán, trasládese a nuestras instalaciones navales Lo pongo al mando del control de seguridad de Skydriver 3 Debemos seguir excavando en esta sección 3 metros más No podemos hacerlo, señor Hasta el fin de semana ¿Fin de semana? Estamos atrasados ya ¿Qué? He dicho que estamos atrasados y ustedes lo saben Escuchen, lo que tienen que hacer es ¿Se encuentra bien, señor? Señor, ¿se encuentra bien? ¡Eh! ¡Apártese! ¡Cuidado! Necesito un informe con los costes y una copia del mismo en cuanto esté mecanografiado Estará listo esta tarde Señor, también he hecho su reserva para Ginebra Bien, ¿y los billetes? Están en su maletín, señor, con sus cheques de viaje Muy bien, eso es todo Excepto terminar el informe y hacer un par de llamadas Sí, señor Cancele todas mis citas del viernes Yo hablaré con el contador después Discúlpeme, señor Debo irme ¿Se encuentra mal? Debo irme ¿Qué le ocurre? No la entiendo Debo irme inmediatamente No se encuentra bien Siéntese ¡No! Mi driver 3 debía zarpar mañana Pero he dado órdenes de cambiar su partida para las 21 horas de esta noche Correcto, iré a bordo Ordené al capitán que permaneciera en alta mar hasta nueva orden Buena idea, señor Tal vez en el océano permanezcamos a salvo Eso espero Oiga, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! El comandante Stryker, Capitán. Gracias. Por favor, compruebe su hora de partida, Capitán. Partiremos a las 21 horas, señor. ¿Y ya han inspeccionado la nave? Sí, la hemos examinado con computadores electrónicos, señor. Bien. Buena suerte, Capitán. ¿Y ahora? ¿No podemos hacer nada excepto esperar? No lo creo así. Me parece recordar que hay un ovni sin localizar. Y quiero que lo encuentren. Sí, señor. Seguridad. Ha llegado el Capitán Laurice. Que pase. Le esperamos. Llegó el Capitán Laurice. Bienvenido, Capitán. ¿Me permite ver su identificación? Correcto. Gracias, señor. ¿Puedo ver su maletín? Bien. Todo en orden, señor. Pase a Huellas Digitales, por favor. Gracias, señor. Bien. Todo parece estar en orden. Puede pasar, señor. Le están esperando a bordo. Llame al Capitán. Sky Driver. Aquí seguridad. Tenemos un intruso. ¿Está armado? No, señor. Alerta general. Alerta general. Llame al comandante Stringer. Sí, señor. Identificación por registro de voz. Se solicita identificación por registro de voz. Dispone de cinco segundos. Identificación negativa. ¿Dónde se encuentra? En la trampa de voz, señor. Dirija el Sky Driver al océano. Estaremos fuera en un par de minutos. Listos para cerpar, señor. Bien. Suelten amarras con el muelle. Sí, señor. Suelten amarras. Cierren escotilla de cubierta. A la orden, señor. Cierren escotilla. Escotilla cerrada, señor. Adelante. Avance. Avanzando, señor. Inspeccione. No está. No está. Debe de estar a bordo. ¿Qué? ¿Cómo? No lo saben con esa actitud. Parece que forzó la puerta de seguridad. Con el Sky Driver 3, ¿cómo un hombre desarmado pudo traspasar una puerta de seguridad de cinco centímetros de espesor? El capitán en la línea, señor. Capitán, es muy probable que lleve a bordo un saboteador. Si está a bordo, solo puede estar en cubierta. Me encargaré de él. Estoy completamente seguro de que lo hará. Pero manténgame informado. Sí, señor. Distribuya armas pequeñas. Sí, señor. Está arriba, señor, en la torre de mando. Ni se le ocurra, capitán. ¿Podemos abrir la escotilla y capturarla? He dicho que no, capitán. ¿Han alcanzado ya la zona de seguridad? Sí, casi, señor. Entonces inicie la inmersión. Señor. He dicho que se sumerjan. Comandante, arriba en cubierta está tan solo un hombre desarmado. Capitán, obedezca. Esas son las órdenes. Inicie la inmersión. Inicie la inmersión. Muelles uno y dos. La inmersión. Gracias por ver el video. Es algo terrible. ¿Quién le haría eso en los dedos? No lo sé. Echemos un vistazo. Paul. Glenn Mason, 35 años, gerente de una constructora. Ayer tarde abandonó la obra sin previo aviso, sin antecedentes. Se trata de otro ciudadano común. No logro entenderlo. Asesina a Laudison. Trata de pasar la red de seguridad. Es descubierto y al quedar atrapado en la trampa de Boe, logra traspasar una puerta de acero y turceno. También se comprobó que estaba desarmado y que no llevaba nada encima. Cierto. Luego aborda el Skydriver 3. Una nave preparada con los más modernos instrumentos y aún así, minutos después, la nave vuela en pedazos. Usted ha dicho que era como un hombre común, pero ningún hombre hubiera podido abrir esa puerta. Así que poseía o estaba poseído por una fuerza sobrehumana. O en lugar de sobrehumano, enajenado. Y usted, es el siguiente de la lista, comandante. Más importante que eso, es este centro de control. Alimenten a la computadora con todos los datos, con toda la información que poseemos, hasta con la más insignificante. Que trabaje todo el personal si es necesario. Buenos días, linda. Buenos días. Buenos días. Eh, mire esto. Puede significar algo. Comprobaré los detalles. Pase. Buenos días. Señorita Simmons. No la esperaba. ¿Cómo que no me esperaba? Debo asegurarme de que tome su avión. Hemos estado buscándola y he llamado a sus padres. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Muy bien. Ah, por favor, deje eso. Bueno, ayer tarde, usted... ¿Sí? Debería llamar a alguien. ¿A un doctor o...? Yo de usted no haría eso. Sí, eso es, de inmediato. Tal vez tengamos algo. Excelente. Clark y Mason viven en la misma zona. Y recibimos un informe policial que puede encajar. Hace dos noches, un agente fue asesinado en la carretera. El forense asegura que se ha utilizado una fuerza extraordinaria o sobrehumana para estrangular a ese hombre. El momento de la muerte se ha establecido a las 22 horas. A las 21.54 el patrullero informó sobre un coche aparentemente abandonado a un lado de la carretera. Comprobamos la matrícula del coche y su propietaria es Linda Simmons. Vive a un kilómetro de Mason. Sabemos dónde vive y dónde trabaja. Bien, no tenemos otra pista mejor. A trabajar. ¿Tiene algo para curar los problemas? Algo muy fuerte. El dolor es a veces más fácil de curar. Sí, en eso estoy de acuerdo. Usted mencionó el otro día algo que tengo muy presente. Estaba hablando de las condiciones psíquicas, de cómo las tensiones y la violencia se acumulan en las personas hasta que al final... El sujeto explota mentalmente. ¿Y físicamente? Tengo una teoría, pero debo advertirle que disparatada. Adelante, doctor. Cuéntemela. El cuerpo humano, músculos, cerebro, operan a través de unas minúsculas cargas eléctricas que fluyen por un enorme complejo de circuitos eléctricos, cuya carga voltaica es tenue y que es el sistema nervioso. Algunas veces el... el delicado equilibrio eléctrico se rompe. Desorden mental. Imagine una situación en la cual, por determinada razón, el equilibrio oscila violentamente fuera del centro. El cuerpo queda así, sobrecargado. Como una nube eléctrica antes de la tormenta. Si tal ser humano pudiera existir, estaría en disposición de hacer suyas todas las fuerzas primitivas del universo. De atraerlas hacia sí mismo. Espacio, tiempo, luz, potencial eléctrico, energía... Todas están relacionadas. ¿El resultado? Una bomba humana. Una psicobomba. Como la nube. Foster a control. Acabo de revisar su apartamento y no está. ¿Me permite su clase? Gracias. Gracias. ¿Qué ha pasado? Un hombre fue asesinado. ¿Quién lo hizo? Todavía no lo sabemos, pero quienquiera que lo hizo convirtió su cabeza en papilla. Señorita Simons. Sí. Me llamo Paul Foster. Es un nombre impresionante. ¿Hace un par de noches tomó la ruta 107 para volver? Sí. ¿En este coche? Sí. El policía. ¿Qué hay del policía? Un patrullero me detuvo y todavía no sé por qué. Quisiera hablarles sobre ello. De acuerdo. ¿Por qué no? Demos un paseo. ¿Pol? La señorita Simons es una de ellos. Debe ser considerada muy peligrosa. ¿Pol? Adelante, Paul. Adelante, comandante Foster. Bien, señor Foster, usted quería hablar conmigo. Eh, sí. Eh... La invito a comer. El OVNI ha estado en nuestra atmósfera casi 48 horas. Tendrá que salir de ella antes de que empiece a desintegrarse. Diga que centre en el área de búsqueda... ...aquí. Sí, señor. Unidades móviles en camino. Excelente. ¿Qué pasa con Foster? Aún no hay contacto con el señor. ¿Estuvo en la oficina todo el día? ¿Cómo sabe que trabajo en una oficina? Tenemos nuestros métodos. No, mi jefe partió hacia Ginebra. Es un gran hombre. ¿Le agrada? Sí, creo que es mi agradable. Yo siempre le he llamado señor. Mire los cisnes. Hay uno muy grande. Siento como si le conociese desde hace tiempo. Cuatro horas. Acuerdo conmigo. Acuerdo conmigo. Acuerdo conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y bien? La búsqueda es negativa, señor Que sigan buscando Sí, señor Atención A todas las unidades, repito, a todas las unidades, intensifiquen la búsqueda Paul ¿Por qué has venido a verme? No lo sé Tal vez haya sido tu magnetismo personal ¿En serio? ¿Por qué todas esas preguntas? Rutina ¿Solo rutina? No hay nada por qué preocuparse Pero tú me crees, ¿verdad? No es así ¿Qué va a hacer? Foster viene con Linda hacia este centro de control Comandante, me ha oído La he oído Pero ella está programada para matarle Su objetivo es también este control Y prefiero enfrentarme a la situación con mis propios medios Cuando llegue, llévela de inmediato a la sala 22 Comandante Eso es todo Todavía nada, señor Comandante Straker a las unidades móviles en el área de búsqueda Es imprescindible Repito, es imprescindible localizar el OVNI lo antes posible Comandante No puedo explicar por qué lo hice Parece infantil, pero traerla aquí Olvídelo, Paul Al final la decisión fue mía ¿Dónde está ahora? En la 22 ¿Con quién? Con Lake No quiero que me diga no lo sé Quiero respuestas ¿Por qué asesinó a su jefe? No lo hice, yo no lo hice ¿Y al patrullero por qué? No logro entender Le puso las manos alrededor del cuello y apretó hasta que lo mató ¡Basta! Apretó más y más ¡Basta, por favor, basta! ¡Por favor! Guardias Ella aplastó la cabeza de un hombre con sus manos Una psicobomba Con la posibilidad de hacer suya toda la energía del universo Pero, ¿cuál es el detonador? El OVNI está despegando ¡Basta! 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 No se acerque. Ya es suficiente. Dije que era suficiente. Un paso más y disparo. Área 4 verde, radar terrestre, localizó al OVNI. Sky 4 a control. Tenemos el OVNI localizado. ¿Posición? La tendremos en tres minutos. Se dirige al cuadro de alto botar. Señorita Simmons. Nos han dado un ultimátum. Ríndanse. Entregue en Shadow. No podemos hacer eso. No tienen otra alternativa. Alto voltaje. Ese es el detonador. El OVNI que la controla ha sido destruido. Señorita Simmons. No toque esos cables. Ríndanse. Circuito de emergencia. Linda. OVNI destruido. Regresamos a la base. ¿Cómo sabía que Sky 4 había destruido al OVNI? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!